De amor, en los sierros de tu reja, De amor, escuche la triste queja, De amor, que sonueve amante corazón, Diciéndome así, con su dulce canción. Amapola, lindísima amapola, Será siempre mi alma, tuya sola. Yo te quiero, la niña mía, Igual que amara por la luz del día. Amapola, lindísima amapola, No seas tan ingrata, llámame. Amapola, amapola, De amor, en los sierros de tu reja, De amor, escuche la triste queja, De amor, que sonueve amante corazón, Diciéndome así, con su dulce canción. Amapola, lindísima amapola, Amapola, lindísima amapola, Amapola, lindísima amapola, No seas tan ingrata, llámame. Amapola, 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 lindísima amapola, ¡Suscríbete al canal!